Bueno, no me pidas más. No me sé las canciones de Britney Spears. ¿Es así, no? ¿Qué, Britney? ¿Está bien dicho? Tiembla, Britney. Britney, Britney, un minuto. ¿Hola, Britney? No, no, I'm sorry, no te puedo atender. Ay, qué guacha, mira. Venimos de Argentina, Britney. Anda, teñida, si eras rubiante. Antes que la pelirra.